Una oferta irresistible Lo que te estoy proponiendo Aurelio es que te conviertas en el mayor lavador de dinero del mundo Pero el mayor beneficiado De tal palo, tal astilla Lo veo general y me parece que estuviera viendo a mi mismísimo Chacorta Será Chacortica Ahora en adelante tú vas a ser el señor de los cielos El señor de los cielos Mañana, 10 pm 9 centro Por Telemundo